En temas políticos, los interesados en dirigir el COENA tienen 15 días para presentar su planilla con 13 representantes previo a las elecciones internas del Partido Arena. El Partido Político celebrará sus comicios la última semana de agosto. Mauricio Interiano, Hugo Barrera y Edwin Zamora se oficializaron como precandidatos a la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena. Recibieron una carpeta con normativa a cumplir y tiempos para entregar su planilla. Ellos tienen cuatro semanas a partir de hoy para poder dar a conocer sus ideas. Está bien reglamentado la forma de hacer campaña y la forma de promoverse. Yo no le quiero llamar campaña porque aquí es una promoción entre hermanos nacionalistas. Utilizar sus medios particulares para promoverse. Eso significa poder ir a entrevistas, significa poder utilizar sus redes, sus particulares redes electrónicas, no las redes de arena, porque eso es para todos. Esto no quiere decir que sean los únicos que se postularán. Los interesados tienen hasta el 16 de agosto para retirar la carpeta y presentar los integrantes de sus planillas. La Comisión Nacional Electoral de Arena tendrá tres días para evaluar a los postulantes y aceptar o no el listado. Los candidatos estarán sujetos a una estricta normativa. No pueden entregar recursos en efectivo para movilizaciones. Vamos a buscar, ustedes lo van a ver cuando, creo que algunos de ustedes ya tienen el calendario, vamos a promover dos debates nacionalistas entre los candidatos. Los hasta ahora interesados dicen estar conscientes de la necesidad de renovar el partido, pero también lograr un mayor acercamiento con las bases y conservar la experiencia de los fundadores. Si queremos volver a gobernar arena, se debe renovar y es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a acercarnos a las bases, volver a acuerpar a toda nuestra gente. Yo creo que el partido, una de las cosas que necesita, pero a gritos es, de parte del presidente del Coen, es tiempo. 10, 12 horas diarias para recuperar al partido y llevarlo otra vez a constituirse en la poderosa fuerza ganadora de elecciones que es. Nuestro primer principio de ser un partido democrático, republicano y representativo, lo hemos defendido siempre. Nuestros principios de creer en el individuo como la fuente de creación de bienestar para los salvadoreños, nunca lo hemos abandonado. Entonces realmente nosotros vamos a seguir hacia adelante, profundizando la fortaleza de nuestro partido. Las elecciones para el nuevo Coen hacerán el 28 de agosto y ese mismo día se darán a conocer los resultados. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Crisier Recinos. Y el Tribunal Supremo Electoral resolvió imponer multas a los partidos FMLN, Arena, Gana, PDC y PCN. En conjunto deberán pagar una multa de 25 mil 771 dólares con 40 centavos. La sanción fue impuesta por negar información sobre sus fuentes de financiamiento para las elecciones del 2015 y luego de realizar las respectivas audiencias en las que estuvieron presentes los demandantes de la información y los representantes de los cinco institutos políticos. El partido FMLN se le impuso una multa de 6 mil 40 dólares con 80 centavos, Gana deberá pagar 5 mil 537 dólares con 40 centavos. Por su parte el PDC ha sido sancionado con 5 mil 34 dólares y los partidos Arena y PCN se les ha impuesto una sanción de 4 mil 530 dólares con 60 centavos. A cada uno el monto de las multas fueron consideradas de acuerdo a los niveles de infracción, ya que algunos dieron la información de manera parcial, tardía o no entregaron nada. ¡Gracias!